Ayer, a la una de la madrugada, cayó una tormenta de granizo de impresión. Podéis ver lo que ha hecho a nuestro barreño. Un barreño es donde pones la ropa mojada. Y los granizos que caían eran más o menos de este tamaño. Como un hielo, ¿no? Granizo es hielo, sí. Son bolitas de hielo que caen en forma de lluvia. Sí, pero quiero decir que tenían el tamaño del hielo que pones en una bebida. Ah, bueno, no tanto, pero casi. Como este tamaño, más o menos. Sí. Y, bueno, toda la terraza está destrozada, las plantas, está el suelo lleno de verde, pero igual por toda la ciudad. Madrid parece que tiene un manto verde en las calles. De hecho, podéis escuchar mucho ruido ahora porque están las máquinas limpiando las calles por toda la ciudad. ¿Y qué hemos visto en el parque? Hemos visto pajaritos muertos también, porque el granizo caía con muchísima fuerza. Sí. ¿Y los coches? Los coches tienen abolladuras, están abollados. Tienen como entrantes, así, en el techo del coche y en el capó. El capó es lo que cubre el motor. Sí. Los coches, pues la chapa, lo metálico, está destrozado. Marcado, sí. Va a ser muy difícil vender estos coches ahora. Sí. Así que mucha destrucción. Es mucha, mucha. ¿Y qué culpas al medio ambiente que estamos creando? Yo, desde luego, no había visto una tormenta de granizo tan fuerte como esta. Y en agosto, a finales de agosto, primeros de septiembre, es normal que caiga algún granizo. Pero, pero como esta, no había visto ninguna. Bueno, pues nada. Nos vemos en notesinspanish.com. Hasta luego. Adiós. Adiós.